Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Falleció Monseñor Alirio López, recordado por Gólez en Paz. El sacerdote era reconocido por su trabajo en temas de paz y reconciliación. A sus 67 años y luego de atravesar una delicada situación de salud, debido a una enfermedad, falleció el padre Alirio López, reconocido por su importante labor como vocero en temas de paz y reconciliación desde la Iglesia Católica y su liderazgo social desde organizaciones como Gólez en Paz. Monseñor Alirio nació en Bogotá el 19 de julio de 1954 y recibió su ordenación sacerdotal en 1983, momento en el que inició una carrera de 38 años al servicio de la Iglesia y de las comunidades. Fue filósofo y teólogo del Seminario Mayor Arquidiocesano de Bogotá, con un posgrado en biotécnica de la Universidad del Bosque, creció jugando al trompo, al tiempo, que fue acólito de la parroquia de Santa Catalina, de Siena, del barrio La Florida, de los padres Domingo Lain y Camilo Torres, sacerdotes que hicieron parte de los inicios del grupo. En la memoria de gran parte de los colombianos, se mantendrá como el padre del seriado, pero su labor fue mucho más allá de las pantallas de televisión. En colaboración con la policía y otras instituciones, adelantó esfuerzos para capacitar y resocializar a los jóvenes de Ciudad Bolívar. Se consideraba a sí mismo como un padre revolucionario del amor y creía que los sacerdotes debían ser evangelizadores de la política, pero respetando la conciencia, pues la Iglesia no es ajena a los problemas que atraviesa el país. Este hecho es realmente lamentable. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.